El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, siete con cincuenta y uno. Buenos días, Omar Simón, ex presidente del Consejo Nacional Electoral, analista en estas materias. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buen día, Fabricio, Cirlada, los radioescuchas, y bueno, ya ahora son, ¿cómo es? Internautas. Internautas. Video audiencia. Internautas. Usted tiene. Internautas, un saludo, un saludo para todos. Usted tiene en este espacio oyentes con la señal de radio, televidentes con la señal de Majestad Televisión en Santo Domingo, internautas con la retransmisión en vivo a través del Facebook Live. Gracias a nuestro invitado. ¿Qué va a pasar con las organizaciones políticas que están, y permítame utilizar el término, en capilla ante el Consejo Nacional Electoral? Fuerza, compromiso social, libertad de pueblo, Podemos y justicia social a partir de la suspensión decidida el domingo pasado por el Consejo Nacional Electoral. A ver, eh, sin pretender ser adivino, creo que, eh, las cosas están bastante claras hacia donde va dirigido todo esto. Eh, creo que se discutió, discutió hasta la saciedad, incluso la propia presidenta del Consejo Electoral se refirió al tema sobre los temas de competencia y la imposibilidad, digamos, sí, legal de que una, un acto administrativo de la Contraloría pueda afectar el registro de organizaciones políticas, que es un tema, como se ha dicho ya, muchos, muchos analistas, es un tema de competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral, sin embargo, eh, hubo esta resolución en la cual adicionalmente llama la atención, eh, la forma en la que se toman las decisiones y las propias resoluciones, que no están contempladas, ninguno de los actos que se realizaron el viernes pasado, están contemplados de norma alguna, es decir, eh, que el Consejo Electoral dicte una medida cautelar, que esa medida cautelar además, eh, al contrario de lo que normalmente sucede con una medida cautelar, que es para proteger derechos, lo que haga es restringir el ejercicio de un derecho suspendiendo, eh, la gestión, la acción, eh, de organizaciones políticas, además, a puertas de, eh, los procesos de inscripción de, eh, de candidaturas, de selección de candidaturas, eh, realmente llama la atención, es decir, eh, no, no, no se, no se termina de entender bajo qué principio, bajo qué normas, se tomó una decisión de este tipo, se apela a el código administrativo, sin embargo, el Consejo Electoral tiene una norma expresa, específica, que tiene que aplicar, que es el código de la democracia, y ahí no existen medidas cautelares, es decir, no está contemplado que el Consejo pueda emitir medidas cautelares. Y lo que pasó el domingo es una medida cautelar, la suspensión y la apertura de estos diez días, eh, de plazo para que las organizaciones, a través de sus representantes legales, presenten sus alegatos y descargos, termina siendo una medida cautelar? Es que así es como lo plantean adicionalmente, ¿no? Es decir, directamente en la resolución se plantea, me parece que es el punto tres de la resolución, se plantea esta adopción de esta medida cautelar, cautelar entre comillas, insisto, porque al contrario de lo que sucede, normalmente la medida cautelar es para proteger derechos, en este caso está respingiendo derechos de la organización política y obviamente de sus adherentes. Entonces, toma esta medida, le da diez días a los, a las organizaciones políticas para defenderse, no entiendo de qué, porque finalmente ellos no fueron parte del examen especial de la Contraloría, nunca fueron notificadas, nunca pudieron presentar ante la Contraloría, que es lo que hubiese correspondido, sus, eh, su defensa, digamos así, eh, los justificativos, eh, del caso, eh, y adicionalmente, frente a qué se van a defender, digamos, en este proceso, eh, que está planteando el Consejo Electoral. Eh, entiendo yo que el, que la resolución, o la conclusión a la que llega la Contraloría es sobre la base de una muestra de los adherentes calificados por el Consejo Electoral, que, eh, se proyectó para determinar un número, entre comillas, de, eh, personas que aparentemente no habrían sido, eh, correctamente evaluadas por el Consejo Electoral en el momento de la calificación de la organización. Ahora, eh, recordemos que siempre las organizaciones políticas presentan muchas más adhesiones, o muchos más afiliados de aquellos que al final son calificados por el Consejo Electoral, por distintas razones, las normas están ahí claras. Entonces, sí, aquí hay una serie de preguntas que, que habría que hacerse, es decir, finalmente, ¿cómo llega a la conclusión, a esa conclusión, eh, la Contraloría? Una muestra normalmente tiene un margen de error, se consideró eso, ¿cómo se hizo la selección de casos? Sí, técnicamente, esto es un tema para discutirlo largamente, y si es que adicionalmente, sobre esa muestra se puede hacer una proyección, que es lo que se hace. Son trece organizaciones políticas sobre eso, las que fueron parte de, digamos, las que fueron inscritas en el periodo de, el examen, que comprendió el examen de la Contraloría. Trece. Todas presentan los mismos problemas. Perdón que te interrumpa, trece organizaciones, dice. Sí, sí, son trece organizaciones políticas las que habrían inscrito, se habrían registrado en el Consejo Electoral, en el periodo en el cual fue examinado el sistema de verificación de respaldo, ¿no cierto? Todas presentan los mismos problemas, es decir, todas tienen problemas de cédulas incompletas, de personas que habrían fallecido, eso también es un tema discutible, porque si fallecieron en el periodo en que la organización política, en el que recolectó su firma y presentó al Consejo Electoral, eso no es responsabilidad de una organización política, evidentemente, ni tampoco tiene por qué saberlo, habla de personas menores de edad, a la fecha, es decir, que no cumplían los años necesarios para el ejercicio de sus derechos políticos, sino una serie de cosas, pero todas las organizaciones, las trece organizaciones, presentan los mismos problemas. Entonces, lo que sea, al hacer la proyección, se dice, faltaron firmas. ¿Qué dice el Código de la Democracia? Si le falta algún requisito a la organización política, esta tiene el plazo de un año para completar esos requisitos. Si se cumplió esa fase, al revisarse nuevamente las firmas y encontrar que puede haber faltantes, no sería lo lógico que se abra un nuevo plazo para que las organizaciones políticas completen esos requisitos, es decir, aquí hay una serie de cosas que discutir. Yo voy a resumir la situación actual del Consejo Electoral y del país con dos frases que no son mías, pero que han sido dichas últimamente en el país. La fuerza de las circunstancias, usted recordará en qué contexto se dijo eso, Fabricio, y la segunda, hace poco tiempo, lo que dijo el Ministro de Finanzas de la realidad superó la legalidad. Es decir, estamos viviendo en un estado de indefensión, donde finalmente hay ciertos temas que no solo está manejando desde la perspectiva legal, jurídica, sino desde una perspectiva y una visión política. Y esto creo que es clarísimo y no, y creo que nadie puede discutirlo. Usted señala, por ejemplo, que el periodo auditado o en el periodo auditado por la Contraloría se registraron trece organizaciones políticas. ¿Cuál es la situación de las otras nueve? Estamos hablando de cuatro cuya situación ha sido suspendida y están a puertas de la extinción, de la supresión del registro electoral. ¿Qué pasó con las otras nueve? Nada, o sea, básicamente se detectó los mismos problemas, exceptuando que al hacer la proyección de la muestra, estas organizaciones políticas aparentemente cumplían el mínimo de respaldos necesarios. Sin embargo, es decir, ¿por qué hay este tratamiento particular? Y creo que yo he dirigido a una de las cuatro organizaciones políticas. Y no hay que perder de vista que aquí el objetivo que persiguen determinados actores es la proscripción de un grupo político frente a la próxima elección. Lo cual, Fabricio, si es que una organización política que representa a un número importante de ciudadanos ecuatorianos no puede participar en una elección, ya se está configurando un hecho que podría ser incluso de carácter fraudulento. Es decir, impedir la participación de un sector político que además ya participó en elecciones anteriores, que además en la última elección resulta que fue la organización política más votada en el país, a pesar de que no participó en todo el país, ahora se la pretende bloquear políticamente e impedir su participación, porque ese es el objetivo de todo esto. Se le da diez días para que presente supuestamente sus descargos, cuando obviamente la prueba tendría que venir por el otro lado, sin puntualizar adicionalmente, porque debería haber aquí es una lista. Es decir, a ver, todas estas personas, luego de hacer una revisión, todas estas personas tendrían problemas con su registro. No existe eso, existe una, unos porcentajes, unos números. No existen unas personas, unos nombres de personas específicas que sería frente a lo que se podría defender la organización política o alegar que hay un error en el informe o de tales. Entonces, diez días para eso. Luego se abre un término de prueba, lo llaman, que tampoco está contemplado dentro de ninguna norma ni legal ni reglamentaria para el Consejo Electoral para este caso. Y luego tomará una resolución sobre la cual las organizaciones políticas pueden recurrir, pero hasta eso ya se viene el periodo de selección de candidaturas y estas organizaciones políticas están impedidas de actuar, de hacer nada frente al proceso. Entonces, en esa circunstancia estamos. Es decir, supuestamente se hace, toma una medida cautelar, se toma unas resoluciones para permitir el derecho a la defensa de las organizaciones políticas que están impidiendo el ejercicio de sus derechos políticos, que es lo que el Consejo Electoral tiene que precautelar. Ahora, lo que podría pasar, lo que podría ocurrir luego de esos diez días que se cumplirán en las próximas horas. Treinta, me parece. Sí, lo que lo que va a ocurrir es que el CNE seguramente va a analizar, se va a tomar su tiempo, pero podría disponer la extinción de estas cuatro organizaciones. Esa posible resolución sería inconstitucional, Omar Simón. A ver, totalmente. A ver, primero es ilegal, porque las normas referentes a la inscripción o registro de organizaciones políticas son absolutamente claras, y las normas referentes a la extinción de organizaciones políticas también. Es decir, el Consejo Electoral sólo podría resolver si es que en el Código de la Democracia se establecería el caso específico como una razón para la extinción de una organización política. Es decir, a ver, ¿cuáles son las razones para la extinción de una organización política? Que dos procesos electorales consecutivos no haya sacado el cuatro, al menos del cuatro por ciento de votos a nivel nacional. No es el caso. Que sus propios dirigentes, es decir, la propia organización política, resuelva la extinción. Que haya fusión entre organizaciones políticas. Esos son los casos que establece el Código de la Democracia. Bueno, hay otros detalles como no haber sacado, cuando no tiene el número de votos, no haber sacado un número X de asambleístas o de diputados o de concejales o de alcaldes, pero bueno, esas, al haber cumplido el mínimo requerido de sufragios en una elección pluripersonal en una elección, en una de dos elecciones, sencillamente no cabe el tema de la eliminación. Entonces, es totalmente ilegal e inconstitucional. Además, la inconstitucionalidad parte de un tema específico y es un tema de competencia. Es decir, la Constitución es absolutamente clara al establecer que para las instituciones del Estado, la competencia deriva de la Constitución y la ley. Si no tiene competencia, entonces no puede actuar, obviamente, y sus actos carecen de eficacia jurídica. Cuando hablamos de competencia, nos referimos a la Contraloría. Nos referimos a la Contraloría, pero también al Consejo Electoral ya en este caso. Para este caso ya no tiene competencia, el CNE. Para eliminar una organización política, si la norma no establece, si las razones de la eliminación no están contempladas en la norma, tampoco tiene competencia para hacerlo. Déjeme hacer una comparación, Omar, porque ayer el amigo Quique Vivanco me escribí y me preguntaba cómo es que Álvaro Novoa se lanza si su organización política fue eliminada revisando. El CNE inició un proceso de extinción de adelante ecuatoriano adelante, pero ese proceso no ha concluido porque la organización política presentó los recursos jurídicos para evitar justamente su eliminación. Cabe hacer una comparación entre la situación de adelante ecuatoriano adelante con la de fuerza, compromiso social, justicia, social, libertad de pueblo y Podemos? La única comparación que se puede hacer es la diferencia en la velocidad y en los tiempos en los que se ha tratado cada tema. Entiendo que lo de adelante ecuatoriano adelante es un tema relativo a la última elección o a las dos elecciones anteriores del no haber cumplido con el mínimo de respaldos necesarios. No estoy muy seguro si es que ya estuvo extinta o ya se incumplió esos requisitos para la elección dos mil del dos mil diecinueve, es decir, la última elección o fue posterior, pero finalmente lo que uno ve es un tratamiento absolutamente desigual como lo está viendo en todos los ámbitos relativos a administración de justicia y ahora administrativos, no? Es decir, los tiempos que se toman en unos casos son absolutamente acelerados, rápidos, ágiles, mientras que en otros casos se toman todo el tiempo del mundo. Se supone que para el día diecinueve, me parece, de junio, de julio, ya debía estar cerrado el registro de organizaciones políticas, es decir, resueltos todos estos casos, incluida la apelación que habría presentado adelante ecuatoriano adelante al proceso de suspensión, pero los casos no son análogos, porque en el caso de adelante ecuadora adelante o ecuatoriano adelante ya se habría configurado las causales de extinción, es decir, el no haber cumplido con unos mínimos necesarios en resultados electorales en dos elecciones consecutivas. Eso es lo que se habría configurado en el caso de esa organización política. Entonces, son, no tienen ninguna analogía, no tienen ninguna relación, pero el tratamiento que se da a una y a otra sí es muy diferente, no? La celeridad, la agilidad con la que se resuelve, incluso resolviéndose, como expliqué hace un rato, sin norma que respalde la decisión. Correcto. Omar, gracias por el tiempo y por estos minutos con su posición respecto de lo que está ocurriendo hoy con el Consejo Nacional Electoral. Le agradezco mucho. Buenos días. Un gusto, Fabricio. Buen día. Gracias. Omar Simón Campaña, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Queda allí para la discusión y para el debate público. Ocho con cinco en la primera hora. Gracias. 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 Gracias.